¿Cuál es la huelga en San Francisco de Macorís por 48 horas? Bueno, yo con eso de huelga yo no estoy de acuerdo porque un día de huelga son como dos meses de atrás o que hay en el país, eso no está. No, no estamos dependiendo con eso porque la huelga prácticamente lo que hace es que debilite la economía más de lo que está. Entonces no hay tiempo de huelga. Me parece que los grupos tienen que reunirse y reflexionar sobre eso. No, tampoco. ¿Por qué? Eso es lo que hace que atrás está mal país. O sea, no está San Francisco. Claro que sí. ¿Por qué? Ah, porque a veces se arregla esto porque esto está demasiado caro, los productos en el mercado y en el supermercado. Eso está muy caro. Bueno, como te digo. Hay que serlo porque es lo debido porque usted sabe cómo está la cosa. Bueno, en realidad en nuestro país se caracteriza en que las cosas siempre tenemos que recurrir a parte de la violencia. Las demandas que tenemos, principalmente por el agua, que es muy necesario, yo estoy de acuerdo que sí, que se haga la huelga. No estamos de acuerdo. No se puede estar de acuerdo. ¿Cómo fue? No se puede estar de acuerdo porque es que eso es más atraso para el país. Entonces, especialmente uno que se la busca día a día, no se puede estar de acuerdo en eso. Bueno, si es beneficioso para la República Dominicana, el presidente Francisco de los Ángeles, yo no estoy de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que hagan cosas malas. Pero deben hacer su huelga pacífica para que el país pueda que se llegue el problema también. Bueno, la huelga en sí, la forma de que la hacen, no solucionan problemas. Yo diría que habrán otros métodos, pero esperamos que todo pase pasivamente. No, no, yo no estoy de acuerdo con huelga. ¿Por qué? Porque no, yo soy un hombre de trabajo. El hombre de trabajo no apoya huelga. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? No, porque es que no hay dinero y si nos meten dos, tres días, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer?